bienvenido mi gente a un nuevo video de 7.live.com y hoy tenemos aquí ya en nuestras manos el galaxy s21 vamos a intentar instalarle las dos protecciones vamos a intentar instalar las dos protecciones tengo aquí la protección que es el filtro anti espía algo que he empezado a usarlo nuevamente hasta que me acostumbre tengo la protección en lo que es el case sr y tengo aquí el cristal templado que es la más importante y vamos entonces a ver cómo instalamos esto aquí nuestro galaxy s21 no estoy seguro que me hayan mandado la la protección correcta asumo que sí pero no estoy bien seguro porque veo un estilo que decía de que se está 1 que aquí tengo todo lo que trae nuestra protección aquí podemos ver una instalación a través de un código qr que lo podemos hacer en viéndolo por youtube entonces aquí tenemos protector de protector de la cámara tenemos dos protectores para la cámara tenemos aquí te explica si tú perdiste la sensibilidad en el toque ahí te explica cómo cómo reactivarla cómo aumentarla en el caso de los galaxy nuestro molde que nos va a ayudar a poner la protección sin ningún tipo de fallo lo esencial para limpiar la pantalla y eso y la protección en cristal templado que la tenemos aquí dice para aceta 1 pero no sé por qué pero si se dan cuenta es la medida correcta para el galaxy s 21 no 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 entiendo por qué dice z1 pero nada lo primero es que vamos a limpiar nuestro teléfono antes de hacer esta instalación o limpiar nuestro teléfono y le voy a poner inicialmente lo voy a poner el playo todavía tiene el sticker de fábrica el s 21 pero yo voy a hacer la instalación para instalarle su privacy que es el que me interesa que el privacy trae lo mismo algo para limpiar algo para instalar y punto pero yo me voy a ayudar de esta pequeña montura que me ofreció la protección de la pan del de la cámara del cristal templado para también la instalación de nuestro privacy así que lo primero que vamos a remover es el sticker que trae de fábrica los galaxy están trayendo un sticker de fábrica como ustedes sabrán y vamos a quitar este sticker primero ahí se fue el fabuloso sticker vamos a darle una limpiadita y prueba si no lo podemos fallar solamente trae uno como pueden ver aquí tengan una idea de cómo funciona este sin el privacy nos giramos los ángulos de visión siguen siendo bastante bastante bueno luego vamos a ver la prueba con el privacy por esto me gustan estos productos de upstream tienen siempre su toallita muy premium todo toallita seca y húmeda estas son ambas mojadas con alcohol 70% y aún no seca con esta se ven algunas burbujas pero este privacy tiene la facilidad de que las burbujas a través del material con el que está realizado respiran como decimos nosotros y se van a ir eliminando con el tiempo e ¿ o este y e y y e bueno ya está instalado si se dan cuenta ahora vamos a instalar el pequeño cristal de la cámara realmente no sé si vale o no vale la pena hacerlo o si va a quedar como yo creo que vaya a quedar pero vamos a intentarlo ahí tiene el protector del cristal puesto ok ahí se puede más o menos notar que está instalado wow que chulo eso es una protección que yo pensaba que no iba a ser necesaria pero wow que bien quedó se ve bastante bien y no creo que influya en el en el en la toma de fotografías y ahora que hemos terminado con estas dos vamos entonces a hacer rinquelación de nuestro case protective case cover código QR para ganar un premio siempre lo ofrecen yo nunca me saco nada así que en caso lo voy a hacer ok yo le voy a dejar en la descripción los precios de estos artículos de todos y el link para que lo compren wow o sea en fotos es más sencillo de lo que realmente es original desde 2009 pueden notar ahí tiene su pequeño gatillito está para parar el teléfono protege la cámara también los botones vamos a ver cómo se sienten yo voy a cortar esto porque yo le dejo ese plástico de atrás yo siempre se lo dejo al teléfono le quito este y ahí yo le puedo poner su protección a ver qué tal primero lado de los botones y luego el case miren cómo se ven el relieve que tiene protege las cámaras no sé si se dan cuenta protege las cámaras el relieve que tiene con el cover ahí se ve que protege antichoque también si se cae espacio para los micrófonos que están arriba los botones se sienten muy bien tenemos aquí espacio para el cargador el otro micrófono cubre bien la tarjeta sim y el auricular de abajo yo creo que ahí me parece excelente bien voy a probar le voy a decir a mi esposa que ponga el dedo a ver si funciona voy a probar esa parte y regreso en breve ok lo del dedo funciona muy mal vamos a tener que configurarle otra huella aparte de la que ya tiene porque no se funciona muy mal realmente así que vamos a tener que probar con con otra huella voy a limpiarlo bien ok 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 que voy a agregar a la huella vamos a ver que tal funciona ok ahora sí vamos a probar otra vez ok ya tiene el privacy puesto se puede ver ahí excelente todo funciona bien bueno mi gente ese ha sido el video de la instalación del cover protector de la cámara en cristal templado y el protector de pantalla privacidad para el Galaxy S21 normal vamos a un video similar pero con el S21 Plus y nada si les gustó el video dale like comparte si ustedes creen que le puede servir a alguien más y no olvides suscribirse a mi canal para más videos de este tipo hasta la próxima próxima